Muy buenas chavales, yo soy Friki Y hoy os traigo la quinta parte del Gears of War El Gears 5 Se han curado el nombre, eh Antes de empezar debo deciros que he cortado la cinemática al principio porque eran como casi 10 minutos ahí Que sí, muy guapo, pero para que me veáis a mí ahí viendo la cinemática me parecía tontería Así que dejáos solo las partes del juego Simplemente para que veáis cómo es la jugabilidad, etc Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup Además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram En el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos Muchas de las cuales son por tiempo muy limitado Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! ¡Por fin puedo jugar! La secuencia inicial es larguísima, tío ¿Sabéis que es algo que a mí me revienta? Por eso os la he cortado, ¿vale? Vale, a ver, ¿dónde vamos? Bueno, gráficamente es una pasada, ¿eh? Voy probando botones a ver qué hacen Bueno, punto A, punto B ¿Cómo se hacía para correr aquí? Vale ¿Dónde es que tenía que ir aquí, no? Ya empezamos con lugares oscuros A ver si puedo arreglarlo Pues no, ya lo tengo al máximo Pues para mí está medio oscuro Así me gusta la luz ¡Con luz! Las cosas se ven mejor ¡Qué cosas! ¡Joder! ¡Vamos, podemos usar el saliente! El plan de ver de lanzar un satélite No lo veo Muy claro Bueno, los planes medias son la especialidad de ver Vamos a abrir Por mi parte Antes de morir le contó algún secreto de ABGO Mantén ahí para que realice la recogida ¿Qué recogida, tú? ¡Un pulso! ¡Busca! ¡Busca! ¡Busca bonito! ¡Busca! ¡Busca bonito! Bueno, señores Lo que hay que ver Bueno, ¿dónde están los bichos, tío? Quiero matar bichos Aquí hay algo que brilla Para mí Mucha munición Pocos enemigos, veo yo Motosierra ¡Aaah! ¡Leña! Menudas animaciones de derrumbamientos, me he hecho Acojonantes Pensaba que eran los compañeros, tío Y eran los bichos ¿Qué hago? ¿Me los cargo sigilosamente o a todo trapo? A todo trapo Mola más Tío, ¿cuánto hay que dispararles para que se mueran? Estaba muerto ya, tío Es que no me entero de nada Ese es el que queda ¡Muy bien! ¡Ya están todos! ¿Qué he hecho? Vamos a coger munición Porque se me ha ido la mano Creo que no me conviene cambiar de arma Así que sigo Espera, muchacha, aquí yo te ayudo ¡Pasa, te has dado la cabeza, muchachos! ¡Ah, no! Vamos a buscar el silo Es que veo en la cabeza Pero bueno Nena, no te veo bien Pero bueno Aquí va a haber enemigos porque hay muchos sitios de cobertura Me parece Ahí está Ahí está, ¿ves? Te mueras, ámbre Y tanto gatear ¿De qué he ido? Yo no veo nada Ah, vale Ahora ya lo veo Oye, ¿no tengo granadas? ¿O algo que se le parezca? Cúbrete, tío Que estos son compañeros, tío Ahí están, ¿no? ¿Qué viene otro aquí? Tengas razón Ya pusimos fin a la guerra ¡Y una vez en la isla Podemos volver a hacerlo Con el satélite del partido Esa es la idea, camarada ¡Corto! ¡Moto hierra! Se me escuchan los diálogos Superbajo, no sé por qué Piso que lo configuré al máximo Vale, esto es como en el primero creo que era Suele haber dos caminos, nos dividimos Parece una especie de túnel de escape No hay bichos, tío Parte de delante, hombre Ay, pero cuánto bicho hay aquí A cuchillo Os mato a cuchillo, cabrones Oye, esto no se acaba nunca, ¿o qué? Que estoy sin balas Se me había ocurrido mirar si tenía más armas Está muerto Esto de que no coja la munición automáticamente no me mola Dave, ¿puedes abrirla? ¿Y lo sabes qué? Si quieren convertir esto en una colmena Que lo hagan Es una isla A miles de kilómetros de la orilla Ah, asegurémonos que vale después de que nos vayamos Dave, sí que está bien Vale, vamos a buscar ese tío No sé qué es esto Ah, granadas Mira tú Sí que tengo granadas Vale, trajo ese teclado Voy a cambiar Ey, mira cómo me deslizo Creo que acabo de cambiar de arma Ahí está el otro equipo Arriba Quería cargarme a este sigilosamente Mientras apunta a ser un enemigo Q para marcarlo Voy a cambiar de arma otra vez Tengo muy poca munición Siguiente Siguiente ¿Esto qué es? Lanzaganadas Ups ¿Por qué no me deja coger lanzaganadas, tío? Ah, vale, ahora sí Joder, qué malo soy, coño Toma Toma Qué malo soy, hombre Que no me matáis Voy a estar sin cubrirme Y no me matáis ¿Qué malo soy, tío? Tengo que coger manualmente las balas, tío Creo que es una escopeta Me parece Vale, me pongo a recargar justo cuando me viene Buah, bichaco, bichaco Bichaco gordo Alerta Danger, danger Buah, tío Estoy en la mierda Vale, sin balas Genial Estoy en la mierda Estoy en la mierda, tío ¿Quieres cubrirte, coño? Buah, chaval Mira cómo corro Mira cómo corro Quiero aprovechar cuando hace eso para Se ha muerto Se ha muerto de viejo Recibido A ver dónde hay que ir Me puede hacer que coja esto Buah Qué bueno Qué bueno Ni que hubiera jugado antes Dámelo Dámelo bonito Ah, no Que estaba arreglando un panel Pensaba que era un ojito para coger Qué cosas Oye, tío Está extremadamente oscuro No tengo linterna yo Y más bichos Ah, he Atreve Tengo 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí estamos. ¡Ahí estamos! Así sí. ¿Qué que hay? Munición. Buena falta me hace. ¿Esto qué es? No lo sé. No lo quiero. Así voy bien. No he tocado la sensibilidad del ratón y creo que debería porque esto va rapidísimo. ¿Qué pinta tiene la oficina del comandante? No sé. Tendrá una pulga grande con una placa que ponga a comandante. A ver, munición. Bien. El comandante está por aquí, pero la pulga está cerrada. ¿No hay más o sí? Sí. Vamos a mandar un pulso que para eso está. A ver, ¿cómo entro ahí? No. Por la fuerza bruta no. No. Bueno, si se sacó de la red es posible que se almacenara en algún tipo de disco duro. Estoy mirando teclas. A ver si se me escapa algo. ¿Me he mirado la configuración? Es este. Planos del martillo del alba de la... Uri. ¿Y qué? ¿Y a mí que tu primo? Buen chico. Bien. Control. Buenas noticias. Tenemos la unidad de datos. Gracias, Delta. Eh, ¿sabes lo que nos vendría bien? Refuerzos. ¿Qué? ¿Dónde estáis? El silo. Lo encontramos. Pero los tienen rodeados. Mierda, estamos de camino. Sí. Primero dime por dónde. A ver, por aquí. Vamos, vamos. ¡Go, go, go! Vamos, vamos! Vamos, vamos. ¡Go, go, go! Muy nada. Me apetece una granada. Como esa. Me apetece otra granada Oye, ese bicho no se muere Lo que es fácil, ¿eh? ¿Cuántos cargadores necesitas, chaval? De alguien, aquí hay un valiente Oye, voy bien de munición, no me lo puedo creer Muy bien, sala de control Gracias por aparecer ¿Está bien el cohete? ¿Lo está? ¿Lo creas o no? Te lanzo renadas, te lanzo Te lanzo ¿A dónde tengo que ir ahora? Lanzamiento Control, inicia, secuencia de lanzamiento Primer ciclo presurizado Inicio lanzamiento Misil a co-gordo Error, error Tenemos un problema La escotilla del sino no se abre Ah, claro Ya estamos Ver, opciones Salirte ahí Las compuertas nos protegerán de la explosión de un cohete De acuerdo, lo dejamos Vamos Potencia hidráulica externa activada Vamos a abrir eso ¿Cómo? Chaval, escucha a tu viejo Hay que salir de aquí Tenemos venido a esto Hagamos el trabajo Inicio de prueba de ignición Ups Ese va para mar Let's go up en descotilla Quita, bitch Dispara a mi colega Aquí había munición Hay que cruzar el cielo Apalmado No veo nada Ah, es un arma Pensaba que eran balas Ah, son balas Al ser el mismo arma Me creo que me dan balas Ahí, ahí Pero es que si no, no veo nada Ah, que estaba detrás de una columna Qué bonito Es que no lo veo, casi, tío ¿Cómo hago para ir para allá? Vamos allá Vamos allá Ya podemos cruzar Mierda 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 Otro puente Y ahora qué? Ah, vale Otra vez Vale, ahora qué? Tengo que subir Escaleras, ¿no? Vale Vale, escotilla abierta, ¿no? No Jajaja 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 15 segundos para el despegue 10 segundos para el despegue Hay robot que se queda ahí, no me jodes 5, 4, 3, 2, 1 Se dejaban el perro robot, tío, le queman las personas Quema, quema Es increíble Sam, listos para la extracción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!